Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a abordar algunos temas relacionados con las neurociencias. Bien, para ello, el tema que nos acontece para hoy son las etapas del aprendizaje cognitivo, es decir, vamos a tratar de hacer un pequeño encuentro sobre esas etapas del aprendizaje cognitivo y cómo aprende el cerebro. ¿Listo? Para ello, pues nos vamos a plantear unos objetivos que son identificar esas características que hacen posible ese tipo de aprendizaje, identificar algunas cualidades o algunas situaciones que nos favorezcan el aprendizaje y tratar de derrumbar los mitos respecto a este contenido. ¿Vale? Entonces, continuamos con el tema, les dejamos los objetivos. Nos vamos a plantear la pregunta, problema o la pregunta que nos lleve al desarrollo del tema. ¿Listo? ¿Cómo aprende el cerebro? En la gráfica pueden observar un esquema de un cerebro coordinado por diferentes circuitos, por diferentes sistemas, por diferentes engranajes. ¿Cuál es la idea de poder descifrar ese enigma? ¿Cómo aprende el cerebro? Pues, puesto que nosotros lo identificamos como un proceso fisiológico que está adaptado a un grado evolutivo de desarrollo propio, único, en este caso de los seres vivos, en este caso más concretamente de los humanos y pues un proceso de aprendizaje que está mediado por una serie de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con tres factores o, sí, tres factores o un listado de factores que son indispensables para esto. Primero, para que el cerebro obtenga unas fijaciones o realice unas fijaciones respecto a lo que yo quiero que interiorice, pues es necesario que haya un factor sorpresa. Es decir, las prácticas tradicionales de la escuela, las prácticas tradicionales de memorización están prácticamente obsoletas frente a este recurso. Es decir, para que nuestro cerebro aprenda es necesario que dentro de ese proceso abordemos un tema emocional. En este caso, el factor sorpresa es supremamente importante. Al factor sorpresa lo vamos a acompañar de la motivación, de la emoción y de la novedad. Es decir, que si en un espacio de aprendizaje mi cerebro se ve enfrentado a nuevos retos, se ve enfrentado a situaciones que le permitan salir del contexto y que le generen novedad, novedad, pues va a ser más fácil esa fijación del conocimiento o ese aprendizaje, aprender, captar, interiorizarlo. Esto lo podemos acompañar de una serie de actividades como el deporte, como la expresión corporal, la corporalidad, ese concepto tan amplio y pues obviamente lo reflejamos dentro de una actividad física. ¿Listo? Entonces, si ponemos estos tres factores en un ámbito de aprendizaje, nuestro cerebro, nuestro aprendizaje, nuestro aprendizaje significativo va a ser mayor. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, continuamos, por ejemplo, con temas como no aprendemos al memorizar, sino al experimentar, al involucrarnos y al practicar con nuestras manos de una manera manual. En la gráfica, pues, encontramos una imagen donde hay un cerebrito pensando, como se los digo siempre, y pues en esta gráfica también encontramos ese tema de la experimentación. Es decir, es un tema de ensayo de errores, es un tema de praxis, un tema empírico, en el que pues tenemos que tomar todos los elementos y llevarlos a un caso práctico para que nosotros podamos, a partir de la experiencia, poder generar o construir ese conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de esta manera, ¿sí? Vamos a dar paso a otro elemento, otro factor. Para comprender cómo aprende el cerebro, es importante conocer cómo se siente, cómo procesa y cómo almacena la información. Para poder definir esto, es importante, pues, ampliar los temas, los cuales estarán apoyados con componentes teóricos en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí también nos habla sobre la importancia de interiorizar, procesar y almacenar cierta información. La que nosotros queremos que nuestro estudiante o que las personas con las que estamos nos aprendan o nos interioricen el mensaje que les estamos enviando. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente, eran estos tips de cómo aprender el cerebro y de los procesos cognitivos que vimos en un video anterior. ¿Vale? A manera de conclusión, el efecto de memorizar pasó a un segundo plano. Es importante que en un proceso de aprendizaje nos generemos o nos planteemos unos retos que motiven al cerebro, que nos permitan tener una forma práctica y que nos lleven a otro estado. No el de la escuela tradicional, sino el de la experimentación y el del aprendizaje significativo. ¿Vale? Esto como conclusión. Bueno, pues, entonces, tener en cuenta también la actividad física. Es importante para que nuestro cerebro esté bien oxigenado y esté bien preparado para recibir esa información que nosotros queremos plasmar. ¿Listo? Entonces, este video acompañado de las tutorías y de los contenidos del aula, pues, nos va a servir mucho para ampliar en el tema. Les recuerdo que estas imágenes están bajo la reserva de los derechos de autor y, pues, simplemente es un ejercicio académico. ¿Vale? No olviden revisar aula, revisar contenidos. Un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias!